Parece, tú vives en mi mente todo el día Mi ducha tiene vista a la bahía Obvio me recuerda a ti Aunque estoy en Miami, mi mente está mal allí Tú me tienes volando, se me ve Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero esto es para ti Tú me tienes volando, se me ve Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero esto es para ti Sé que no estaba aquí, pero es como si te estuviera Te mataría en las canas y por un hueco me viera Imaginando que me haces tuya todas las veces que quiera Cabe la lluvia y estás sin hombra y no por el agua de la regadera Y solo de pensar que mañana te va a ver De toda mi mirada Ay, si tú supieras Me tocó improvisar Hasta poder tener Eso que tú me das Estoy más caliente que el agua ya ¿Qué estás haciendo? No te saco ¿Qué tengo puestas? Preguntas En esta voz te digo que no Estoy en este curso, voy a rir en casa Baby, si no llegas, se ve qué pasa La gana que te tengo me sobrepasan, te pasas Tú la mía o pensar Like a photo jet light Cuando no estás aquí Tengo que improvisar Estoy mojadita así No me quiero sacar Ya sabes que te espero Singing in the shower Me tienes volando Se me ve Si tú me agota tanto No lo puedo creer Estoy bajo la lucha Pensándote Si tú no me escuchas Pero estoy para ti Mi boca me tiene volando Se me ve Si tú me agota tanto No lo puedo creer No me agota bajo la lucha Pensándote Si tú no me escuchas Descápate Bajo la lucha Contigo a mis pensamientos No estás aquí pero te siento Quiero ser la brisa de tu viento Dame de tu aliento Ya no me puedo resistir Dame de nuevo En otra batalla Papi, estoy hirviendo como la arena en la playa Cuando quedo sola Mi cuerpo te extraña Dime lo que piensas Toda vez que tú te bañás Sin ropa Aunque no estás Yo siento que me tocas Me gusta más que la Jorda Moka Pero no me gusta si te tienes que ir Mientras que llega resuelvo sin ti Bajo la luz y veo tu selfie Papi, chulo Mientras más me besas más Me chulo Con que te tienes que ir Con que te tienes que sacar por el lugar Si tú me quieres tener Y además sabes que Tú me tienes volando Se me ve Es que me gusta tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero esto es para ti Si tú me tienes que ir Se me ve No lo puedo creer No lo puedo creer Dímelo Dímelo Leiré, hoy, no me da dar contigo